Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo. Y en los están el cielo y la tierra, y en los están el cielo y la tierra, en tu gloria. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo. Hosanna en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo. Hosanna en el cielo. Amén. 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 Amén.